¿Qué es esto? ¿Qué hay por aquí? Yo vengo de ahí, ¿no? Sí. Entonces, si aquí no hay nada, y aquí no hay nada, pues tengo que ir al pasillo, ¿no? ¿No? Puedo simplemente no ir al pasillo y ya. Ahora no sé a dónde tengo que ir, ¿sabes? Voy a ir arrodillada porque... ¡Qué susto de puta madre! ¿Qué es eso? Me sirve. Pero me preocupa que el juego me dé baterías. Pero si esto es amor, ¿el qué? Mira, casilleros. ¿Sabes qué significa? El juego me está dando demasiadas baterías. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Eso suena mal. Es que cuando el personaje empieza a respirar así. No. Voy a ir a morir, Nini. A ver, yo no recuerdo haber quedado aquí. Según yo, yo quedé en las escaleras. Te lo juro que no sé dónde estoy. Tengo un cuadernito. A ver, vamos a ir para allá a ver qué hay. A ver qué fastidio. ¡Maldito susto! ¡Jueputa de tu puta madre! ¿Cuál es tu problema, perraco? Te falta media cara. ¿Qué es esto? Vale. 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 Ok. Conozco a Oglas. Por aquí hay un creeper. O sea, uno de esos monstruos. Es que me conozco este juego. Pesado con la batería. Ojo, una batería. Es que... Vamos, lo sé. Sé que se vienen gritos. Creo que hay alguien haya tirado, ¿no? ¿Qué coño es eso? Sí. Hay alguien tirado. ¿Qué coño es eso? Este está más muerto que mi vida. Cuando agarres la batería, me va a saltar. Señor, quédese ahí Bueno, ¿y a dónde tengo que ir? Yo creo que he sido tonta Y me he ido por el camino que no es Sí, sí, sí Aquí No es que el juego sea difícil O yo no sepa qué hacer El hecho es que los movimientos Los hago mal Entonces yo digo, ay, no me salió, ay, no es Y no es porque no me haya salido Porque no sea por ahí Es que yo no lo sé hacer A ver ¿Será que tengo que ir así, tipo? A ver, venga Uno, dos, tres, y... ¡Ahí está, coño! ¡Olé! Dos directos para hacer esto ¡Oh, puta! Bueno, la musiquita A ver, ¿qué es lo que tengo por aquí? Tengo un ascensor que nuevamente, como les digo, no funciona Tengo una puerta aquí Qué raro, una puerta que necesita llave Porque algo me dice que me va a perseguir aquí hasta Dios ¿Qué quieres de mí? Mira, se va Aquel que vieron es el padre Se supone que tengo que... Y no tengo batería Es que la he cagado Es que, claro, pierdo tanto tiempo Necesito una batería Este juego no me lo pasó hoy ni de coña Necesito batería ¡Oh! Dejo que me maten Y a ver si me dan como dos baterías Siempre que matan te dan como dos baterías No hay nada en el piso, ¿no? No ¿Esto qué es? Puse el botón izquierdo para cerrar Hace una puerta ¿Aquí qué hay? Nada ¡Uy! ¡Más usted! ¡Hay un tipo ahí! ¡Todo triturado! ¡Joder! La tolva de la lavandería necesita tres fusibles La tolva de la lavandería necesita tres fusibles Tengo que ir para donde no quiero Tengo que ir a donde no quiero ir A activar tres tolvas O a activar, no sé No, a poner aquí, imagino, tres fusibles Con eso, esto se va a abrir Tomo la llave y corro Para abrir la puerta Y subir las escaleras Y encontrarme como el padre En el que ya te digo yo Que no confío Porque de dónde has salido tú No tengo ni Ni mierda de baterías No tengo nada ¿Qué es eso? Ah, pensé que eran baterías No tengo nada O sea, estoy en cero Y se me está acabando O sea, este juego no lo paso Ojalá me maten Así me matan y me dan dos baterías Por lástima, sinceramente Mira, mira, mira Bueno, voy a ir agachada A ver si me encuentro Una batería en el piso Nada, nada, nada de batería Creo que aquí enfrente Creo que hay una puerta Ojo, una batería Qué feliz soy, en serio ¡Qué susto! ¡Perro! Buenas ¿Vengo de ahí? Buenas Ok Recen por la revelación ¿Me persigue? ¿No? No me digas que tengo que ir a hablar con él Yo no voy a ir a hablar con él No me persiguió Yo creo que sí Pero yo me voy por aquí Ah, mira Me puedo ocultar Bueno, ya sé que me puedo ocultar aquí Para algo lo necesitaré, ¿no? Que es lo preocupante Ojo La cantidad de baterías que hay aquí ¿Sabes qué significa? Que las voy a necesitar ¿Qué hay aquí? Me dio Ay, perro Vete a otro lado Coño Pesado Me voy a ir con mi amiguito Que de seguro me ayuda Buenas No me hagas el tamperro de encontrarme, ¿no? Vale He cerrado la puerta Ahí no entra nadie Creo Pero yo que tú me apuro, Fanny A ver No hay nada por aquí A ver, pero Esto es para qué Cojo una batería Ya ¿Y para qué se supone que Algo tengo que hacer en esta habitación? Para coger el fusible Para la tolva de la bandería Ya Ahora va a venir el disco Bueno, yo creo que mi objetivo en esta sala era ese Encontrar uno de los fusibles Para la tolva Buenas Ya lo he conseguido Ahora creo que me tengo que ir El otro fusible Presumo Estará En donde estaba el otro tipo ¿Se acuerdan? Porque por aquí no hay puertas, ¿no? No Doña Alcantarillas Ahora, ¿dónde está el tipo que hace minutos Me estaba persiguiendo o no lo sé? Tengo que torearlo Que no salgo ¡Joder! Voy a ir a torear en la otra habitación Porque no me puedo esconder Pero acabo de ver la tolva Está en la mesa del tipo Monitoreado bien Me he encontrado de golpe con él Está detrás de mí, ¿no? Sí Buenas La tolva, la tolva, la tolva, la tolva ¿Será que si me escondo aquí ¿Me descubre? No hay puerta No la tumbó el hijo de puta No la tumbó el hijo de puta No la tumbó el hijo de puta ¿Qué dice así? Ese no es el que me va a matar, ¿no? Este es como... Este es el loco, ¿no? Sí, claro Ese es el tipo que estaba ahí parado No es él Esta puerta no se abre Pues ya no sé a dónde ir, gente Vengo de aquí No me lo esperaba Pero dame un permiso Que no sabes jugar Quien es quedarme, mato No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ese